¿Quién, los vecinos? Sí, te dije ayer, ¿no te acuerdas? No, lo recuerdo perfectamente que dijiste que querías invitar a los vecinos, no que ya habías invitado a los vecinos. Hay una diferencia importante en el tipo verbal, Arita. Ya, no es para tanto. Además son súper simpáticos. Por favor, son más pesados que la criesta. Siempre saludan. Los Vecinos de Arriba, una comedia de SaskGuy, dirigida por Alejandro Goich. Estreno mayo, Teatro Mori, Parque Arauco.